...pidiéndole a la gente que, por favor, cayeron dos bombas y ahora cae una tercera. Bueno, pero esto tiene... Acá está la imagen, acá está la imagen, Roberto. Ahí está la imagen de Olave cayendo aturdido, por supuesto. Javier, trae novedades en cuanto tengas sobre cómo está el arquero de Belgrano de Córdoba. Tremendo, eh. Estamos acá cerca, lo están atendiendo muy aturdido esta Olave. Mientras estaba en el piso una más así, allí atrás cae la segunda. Acá va de llegar una tercera, digo, claramente, ¿no? Por lo que muestra todo el público aquí, lo que tiene que ver con esta interna, ¿sí? Con esta interna que está viviendo la dirigencia con el sector de la Barra Brava independiente, ¿no? La reprobación de gran parte del estadio para el hecho. Guillermo, dale. Sí, sí, aquí estamos buscando a Laberni, que va a observar cómo está Olave, que todavía está dolorido. Le pregunta... A ver... Hay una más, hay una más. Saúl, se va. Increíble. No pensé nunca que podría ser una cosa así. Willy, ¿qué es lo que canta la gente? A ver. Y no, enojadísima, enojadísima la gente independiente por esta actitud de algunos. Vos sabés que alguien me dijo, ojo que puede haber algún problema hoy, eh. Y no, enojadísima.